¿Cómo están, loquitos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos con lo que es un video, va mi gente, de Wootering Waves. Como podemos ver, tenemos mensaje de los desarrolladores volumen 3, vista previa de la versión 1.1. La verdad que, así en general, como les muestro, son muchas cosas. La verdad que son muchas cositas. Ay, Dios mío, por favor, silencio. Y que en este caso vamos a abarcar, ¿no? Así por encima, pues tenemos mejora en lo que sería sistema de ecos, optimizaciones, lo que sería en algunas interacciones con el propio juego. Facilidad en completar, pues, las misiones diarias. Y pues el tema de la exploración. Van a implementar un nuevo sistema y van a implementarlo ya de manera en general a todo lo que ya tenemos actualmente en versiones posteriores. Pero bueno, sin más que decirles, pues vamos a empezar, ¿no? En este caso aquí nos mencionan un poquito lo que les acabo de mencionar, ¿no? Han escuchado, han visto cómo se llama el feedback que han mandado a la propia comunidad. En este caso nos van a mencionar sus planes a futuro. Y en este caso, tal cual, todo este tipo de cosas, tal cual. Escuchan a la comunidad. Todo viene en la versión 1.1. Como tal, nueva función de síntesis definadores. Esto yo mandé y agradecido, la verdad, de todo corazón que no haya sido el único que entiendo, pero que lo hayan implementado. Literalmente hablando, podemos afinar o afinar. Podemos sintetizar los afinadores premium, básicamente los ecos de cinco estrellas, con los materiales anteriores. Ya sea con los afinadores morados o azules, se pueden. Como pueden ver acá, si logra ver bien, no le puedo hacer más zoom. Básicamente, cada cinco morados es uno dorado. Eso, la verdad, creo que todo el mundo de los morados, al menos, le sobra. Literalmente hablando, les debería sobrar. ¿Dónde por acá lo tengo? Creo que es acá los ecos. O no sé, ¿dónde se ve eso? Nunca me he puesto a mostrar, pero bueno. Básicamente, si te sobra, que debería sobrarte, aquí es, no me parece que sea acá, o si es, y yo estoy ciego, sordo, muy acá está, acá está. Tengo acá azules y tengo acá morados. Literalmente, esto, dividirlo en cinco y sería el total, pues, que tienes tú de los ecos, pues, que se transformarían a dorados. Aquí alrededor yo tengo, digamos que tengo 1200, un montón, WTF, como 200 y tantos afinadores más. O más, inclusive, porque tengo, creo que estoy haciendo mal mi cálculo, son muchísimos más. ¿A qué mentir? Vamos a dejar de usar la cabeza, que veo que mi cerebro no lo da, 240, si, alrededor de 200, estaba bien. 240, es un montón, es un montón, y eso que a partir de la siguiente versión todavía va a rentar mucho más el ir farmeándolo. Bueno, vamos a seguir. Bonificación de experiencia de unión al desbloquear nuevos ecos. Aquí resumido, si bien resumido este segundo punto, perdón, básicamente vas a poder, a todo el mundo que ya está desbloqueando, está empezando y que está desbloqueando los nuevos ecos, va a recibir experiencia extra de unión. En este caso, una experiencia de nivel de cuenta. Y para básicamente todo aquel que ya haya, pues, desbloqueado todos los ecos, como es mi caso, esta experiencia que nos tendrían que haber dado con la implementación de la bonificación de experiencia que da esto, nos lo van a dar, pues, ahora mismo, por un mensaje en el correo. Así que no te has perdido de nada, por si acaso, aquí nos lo están indicando, así que no te comes la cabeza. De, ah, entonces tendría que haberme esperado jugar más adelante. No, tranquilo, igual te van a dar la experiencia. Así que esto es más que nada para favorecer a la gente que recién va empezando y que su progreso sea mucho más fácil. Tendríamos en el punto 3, mejora de la realeza de los ecos, de las recompensas, guía, puntos de actividad. En otra vez resumen, básicamente, tú al completar las diarias, tú cuando completas las diarias, en esta última parte, te dan este eco, no eco incompleto, que es un eco completamente aleatorio que te puede salir. En este caso, la mayoría de gente, pues, se quejaba a que solo le salía de coste 1 estrella, que creo que es realmente lo que solo te puede dar. Y en este caso, pues, tal cual, han eliminado el coste 1, y en este caso solamente te puede salir de lo que sería, pues, coste 3 y coste 4. Lo cual hace, pues, digamos que tenga más sentido al tratar de hacer las diarias, aunque ya deberías hacerlo 100% por la experiencia, pero hace más sentido el tema de querer, pues, esperarte, te digo, quiero hacer mi eco diario, o literalmente puedes espirranearte las diarias que todo el mundo debería hacerlo, la verdad. Así que nada, muy bueno, la verdad me encanta. Y bueno, básicamente, una vez haya acumulado los 100 puntos, te acabo de decir, solo te puede salir de lo que coste 3 y coste 4 a partir de la versión 1.1. Aumento del límite del nivel de módulo de datos. Aquí, rapidísimo, hay un nuevo nivel, nivel 21, básicamente tú, aquí en módulo de datos, actualmente es el nivel máximo 20, y una vez llegado a este punto, pues, ya pueden ver acá, que tienes que tienes un 80-20, 80% dorado y 20% morado. Ahora, con el nivel 21, es 100% el dorado. Ya no hay chance que te toque popo caquita, te va a tocar siempre lo mejor, lo cual se agradece, la verdad, ya que, básicamente, a mí me ha pasado de que he estado farmando ecos y me han tocado morados como 4 veces seguidas, y de verdad que no me lo creo, porque que me dropee es un mundo que me dropee principalmente, y que ahora me dropee y sea morado, y para colmo, ese sea el que tiene el daño que yo quiero, me deja, literalmente, lloro a veces, lloro. Pero bueno, a partir de la versión 1.1, vamos a tener garantizado 100% de las veces que salga dorado. Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Más diversión en el monte, básicamente, habrá un nuevo eco, en esta nueva zona de mapa, que como pueden ver es un poco nevado, que básicamente se la venta, se avienta, literalmente, contra lo que es estas paredes de hielo para romperlas. Nada, aquí nos indican también que van a haber más, o sea, nuevos ecos que también van a estar interactuando con este tipo de cosas, a futuro, no necesariamente ahora, pero puede que sí, puede que sí. Otras optimizaciones, la eliminación de la animación de pantalla de recompensas de los CTs, básicamente, era, a mí no me gustaba terminarme de limpiar un CT, y que literalmente tenga que ver la animación de cómo se genera el botín. Innecesario, innecesario, y nos han escuchado y lo han eliminado, la verdad. Esto me alegra bastante porque, no sé, se me hacía un poco pesado al estar esperando, porque literalmente lo que quiero es entrar, papear todos, recoger, repetir. Y en este caso, no lo hacían, entonces, X idea. Luego tendríamos que ser reducido el coste de monedas de caparazón para el desarrollo de los ecos, la verdad que esto es bastante bueno, ya que tiene realmente un coste, digamos, asequible, pero que lo reduzcan, nos favorece mucho más, porque básicamente es ahorro y podemos poder desarrollar, con lo que hoy día podríamos desarrollar, yo que sé, ponte 100 ecos, pues, a partir de la versión 1.1 podríamos desarrollar, pues, 120, 110, depende, pues, cuánto sea lo que reduzcan el coste, pues, nada mal, ¿no? Nada mal, hacemos más con menos, literalmente. Luego tendríamos que sean simplificados los controles de este eco, Alita Veloz, aquí sí no tengo ni la más remota idea de quién es Alita Veloz, si alguien sabe quién es Alita Veloz, que me lo escriba, por favor, ¿serás tú Alita Veloz? No han tirado, ¿quién es Alita Veloz? Versaplu, ni idea, ni idea quién es Alita Veloz, o a qué enfasis, la verdad, esta parte, supongo, creo que esto es, en la exploración, hay un módulo en donde tú te transformas en un eco, o sea, en una palomita, y vas volando entre unos anillos, creo que ahí es por eso que han reducido la velocidad de vuelo, porque era muy rápido, si presionas W, ibas muy rápido, y ha ampliado el tiempo de desafío, pues, sí, creo que es ese desafío, ¿verdad? A mí a veces me costaba controlarlo a full velocidad, prefería ir sin velocidad, porque ya iba a una velocidad bastante rápida, así que nada, bien ahí, inclusive ese pequeño detalle se han fijado, nuevos eventos y otras recompensas, básicamente, nuevo contenido, en lo que sería profundidades del reino ilusorio, y en este caso, en llamas oscuras, con mayores recompensas de evento, creo que esto de profundidades del reino ilusorio, si mal no estoy, es el hombre que se le dice, a lo que yo le llamo puerta, profundidades del reino ilusorio, si, estaba en fase beta, pues ahora, a partir de esta versión, un nuevo evento, con nuevas mecánicas, como las fichas a rango sinfónico, y desafíos de meme definación, en que me traen las recompensas del evento, a mil astritas, pues nada mal, nada mal, con que te lo papees de nuevo todo rápidamente, pues te van a dar las recompensas, nuevo evento de exploración, zona evento del monte de firmamento, en este caso, van a agregar dos eventos de exploración, uno que es tomar fotos, si mal no estoy, que aquí lo van a decir, cuentos y huellas del monte, hasta 800 astritas, en este caso, pociones de resonancia premium, tubos sellados, que no me dan nada mal, y mucho más, nada nada mal, si es uno de fotos, cuentos y eventos de colección de fotos, huella de monte de firmamento, ven, todo está ahí, todo está acá, luego, aumento del límite de intercambio, de objetos de invocación, este punto, es muy importante, tenerlo en cuenta gente, para el que no entienda, voy a poner esto en F11, en pantalla completa, esto significa que nosotros, por versión, recuerden, se podía canjear acá, en coral oscilado, aquí lo mencionan, de 6 a 7, vean bien esto, de hecho ahí lo dice, literalmente vamos a poder, aquí, yo no lo, no parece porque ya lo canje, pero se podían canjear, 7 mareas radiantes, 7 mareas de forja, y 7 mareas brillante, con lo que es esta moneda, coral oscilado, entonces, vamos a poder canjear, en vez de 6, 7, van a meter 1 en cada 1, haciendo un total, pues de 21 tiradas, que nos van a regalar, pues digamos mensualmente, 6, o bueno en este caso, 7, banner promocional de personajes, promocional de armas, y permanente, tiradas a cualquier bana, que tú quieras, del permanente, lo cual nada mal, nada nada mal, nada nada mal, y aquí lo mencionan, a canje de objetos, coral oscilado, es el de aquí, yo ya no lo tengo, y ya lo canje, luego, vista previa, nuevos eventos especiales, o a otros eventos, básicamente, el hoy en diario, evento, un evento más, de comisión, por ahí debe ser, alguna que otra cosa, de encargos, evento de combate, evento de duplicación, de materiales de desarrollo, aquí farme, créditos, que los créditos vuelan, y el evento de duplicación, de ecos, pues tal cual, esto viene, nunca viene mal, la verdad, duplicar ecos, sobre todo, que en esta versión, ahora va a ser mucho mejor, porque van a incrementar, la recompensa, que dan los propios drops, de, como se llaman, de los ecos, o sea, cuando tú farmees, ecos en el mapa, van a incrementarlo, pues God, presta atención a los sonidos oficiales, para conocer más detalles, sistema nueva de exploración, lo que les mencionaba, el tema de la mecánica esta, que aún, para este nuevo mapa, este nuevo mapa, que van a agregar, si lo van a implementar, vas a poder tener, tener en tu minimapa, capas, para que puedas ver, pues que se encuentra, por arriba, por abajo, y cómo entrar, básicamente, en los puntos, pero, este sistema de capas, no lo han hecho aún, en el mapa, pues global, o sea, todo lo que tenemos actualmente, solo se está haciendo, pues ahorita, de momento, en este nuevo trozo de mapa, ya, como dicen ahí, como lleva tiempo, la van a aplicar, a todo el mapa, el tema, en una versión posterior, así que, cosa del tiempo, a tiempo, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, progreso de las misiones, de nueva zona, esto está bastante bueno, básicamente, tú, explorando, tienes el tema, de esta brújula, si tú le das clic, te dice, qué te falta, qué te falta por explorar, por ejemplo, aquí ya me falta esta zona, qué me falta, volador, pues como ya tengo, todo lo demás, aunque ojo al dato, hay algunos cofres, y cosas extra, que no aparecen, como se llama, o que no cuentan, como progreso, puedes tener un 100% en esta parte, pero al darte una vuelta, por ahí tienes una piedra, por romper, o algún cofre oculto, al interactor con algo, que no suman el porcentaje, pero siguen siendo astritas, que están en tu mapa, así que, te recomiendo que igualmente explores, con lo que sería un mapa interactivo, para evitar con este tipo de pérdidas, porque sobre todo, hay algunos que van con lo que es, de la mano de la comunidad, y la propia comunidad, pues sube fotos, y reporta en este caso, cuando hay un cofre, que no ha sido, pues marcado por el propio mapa, para que básicamente, lo actualicen, y ya lo marquen, pero bueno, en este apartado de aquí, estarían agregando la parte, de las misiones, que faltan, pues por esta parte de, por explorar, entonces con eso, vas a saber, que misión exactamente, pues es la que te falta, quizá, o no vivían, pues veo que sí, pero supongo que es dependiendo, si es que ya la has encontrado, me parece, o puede que no, lo cual está interesante, porque de todas maneras, sea A o B, igual te haces una idea, de que ok, me falta pues una misión, y que por ahí, pues tienes que ir interactuando, con un NPC, es para que te la vayan dando, así que nada, nada mal, alcanzar la detección ampliada, pues básicamente, al momento de usar, ese sistema de acá, creo que era mapeador de botín, este circulito, aparentemente va a ser, un poco más grande, no sé cuánto más grande, puede ser el doble, puede ser un medio, no sé, pero un poco más grande, la verdad que eso viene bastante bien, aunque igualmente, no confía en el 100% de este detector, porque hay algunos cofres, que no los detecta, y aún así, eso sí pueden contar, pues para el progreso de exploración, te lo digo yo, que ya me he explorado prácticamente, casi todo el mapa, solo me falta, literalmente acá, un 30%, 29% entre dos, y que aquí básicamente, solo me faltan cosas de voladores, o sea, casi nada, casi casi nada, así que, tengan en cuenta eso, no se confían en el 100% de esto, pero igualmente, viene bien que lo incrementen, porque básicamente, hay algunas zonas, en donde, se quedaba al límite, y tenías que volver, o avanzabas un poco, y casteadas, casteadas, o activabas el tema del ataúd, el ataúd, el detector, y reciente lo ponía, entonces nada mal, la verdad, abarcar más zonas, no viene nada mal, luego tema del sistema, de galería, misiones y galería, vamos a tener una parte de galería, en lo que es, pues este, en el menú de acá, en donde al fin, voy a poder ver, qué personajes hay, o sea, aquí voy a poder ver, qué personajes, qué resonadores se les llama, hay disponibles, y con eso vamos a poder, pues me va a facilitar muchísimo, el tema de hacer alguna que otra guía, y tener la información, de cómo funcionan, pues todos los personajes, nada mal, también vamos a tener galería, de diálogos, en este caso vamos a poder ver, qué se habló en X-Misión, para que básicamente, te hayas enterado un poco, si es que has skipeado todo, literalmente, no viene nada mal, aunque esto es leer, y a leer, creo que no va de la mano de ustedes, de algunos, pero bueno, aquí es algo que sí, no me gustó mucho el leerlo, porque puede jugar tanto bien, como en contra, resumido, básicamente, en algunos modos, se va a poder hacer más rápido, pero a qué costo, el nivel de experiencia, o el nivel de unión, que te piden, va a ser menor, como pueden ver aquí, en vez de 14, te piden nivel 11, para detener la misión, de acto, o sea, capítulo 1, acto 4, lo cual, pues viene bien, porque vas a poder hacer la misión, más rápido, pero qué pasa, es que tú haces muy rápido, y empiezas a avanzar, muy rápido en el juego, si no tienes la experiencia necesaria, o el conocimiento, ya sea, porque es tu primer juego, por ahí no has jugado mucho, de últimas gachas, o literalmente, por mera, cómo se le llama esto, ignorancia, en el buen sentido, en el que, o sea, no es un insulto, por si acaso, pues, puedes acabar mal invirtiendo, tus recursos, al momento de sentir que progresas mucho, me sobran recursos, pues lo gasto por donde se me dé la gana, y en este caso, puede llevarte a lo que es el estancamiento, de tu cuenta, y sentir que, pues, literalmente, no haces nada, no me paso el contenido, juego de mí, y lo abandonas, entonces, viene bien para la gente, que empieza a jugar, porque avanza más rápido, pero, un mal manejo, pues, literalmente, de tus recursos, en este progreso apresurado, en este progreso apresurado, pues, puede llevarte por ahí, a algunas malas decisiones, así que, es bueno, pero como crear de contenido ahí, de guías, básicamente, como que veo esa parte, ese huequito, que me incomoda, sin más, mayor número de tiempo, tipos de misiones de guía, puntos de actividad, aquí, básicamente, el tema de las diarias, literalmente, porque si van a decir, ok, puedes completar esto, van a agregar más misiones, tipo, ahora, si, tomas una foto, te dan experiencia de acá, algo, no es así, pero, van a agregar más misiones, o sea, que puedas hacer más cositas, y no solo, pues, fácil, te agregan abrir un cofre, o algo así, para que puedas ir explorando, y sacando diarias, y alguien que aún no se exploró el mapa entero, o con la nueva zona, pues, si no se lo explora todo en un día, pues, pues, con las diarias, ahí vaya consiguiendo, a la vez que va explorando, pues, esta misma experiencia, nada más, la verdad que eso ya depende de cómo cada uno lo quiera ver, a mí me gusta mucho que, bueno, tampoco te pide tanto el tema de hacer las diarias, pero entiendo que haya gente que tenga poco tiempo, o quiere hacer las diarias en 10 segundos, y que básicamente esto le venga muy bien, así que, nada, luego tendríamos, nueva etiqueta de estilo de combate, en este caso, como pueden ver acá, van a haber filtros, para que puedas tú, eh, dividir, bueno, filtrar tus personajes, y que, pues, dependiendo lo que hagan, puedas tú decir, quiero a alguien que haga daño de ultimate, marcas, pues, tal cual por aquí habría, supongo, Burst Damage Dealer, y Resonance Liberation, podrías marcar un poco lo que quieres buscar, y te tendrían que mostrar, pues, el personaje que, cumple todos los requisitos, interesante, interesante, literalmente, y nada, luego tendríamos ya por último, pues, sistemas del chat, en este caso, el chat sería más fácil, durante la partida, sistema de interacción, en el modo comando, agrega en temas, de que puedas ahora, modificar las teclas del mando, a tu gusto, literalmente la cámara también, que sea invertido, hay gente que le gusta, el momento de ser para abajo, pues, que la cámara suba, hay que ser para arriba, pues, la cámara baje, hay otros que no, depende ya de cosas de gusto, de cada uno, ¿no? El tema de la asignación, que dije, el bindear las teclas, como se te la gana, en respectivos mandos de Sony, o sea, Play, o Xbox, así que, nada, la verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo estos cambios loquitos, la verdad que, espero ya, con ansias la verdad, la versión 1.1, y espero que tú también, ¿no? Así que, sin nada más que decirle, loquitos, como siempre, puedes dejar tu like, y suscribirte, que estamos acá, siempre al día, con los temas de las noticias, lo más temprano que pueda, y nada, loquitos, ahora sí, soy Agüito de Pollo, gracias por su apoyo, y nos vemos, en el siguiente gameplay, un saludo a todos, y adiós. ¡Gracias!